Luego del triunfo de su candidato a la Diputación Federal, hoy apenas se reintegró a sus diarias actividades como delegado de Infovir en Solidaridad el doctor Pedro Ramón Peña Xicún, de donde se mantuvo ausente durante tres meses y, según él, sin goce de sueldo. Pero hoy fue recibido por el reclamo generalizado de un pequeño grupo de solicitantes de vivienda y que fueran encabezados por la lideresa Linda Gachón. Peña Xicún aceptó que debido al brutal recorte presupuestal que está enfrentando la República por no menos de 85 mil millones de pesos, los programas oficiales de construcción de vivienda fueron frenados, lo que ha llevado a que los beneficiarios estén más que molestos y que dependencias como Infovir sean catalogados como mentirosos. Al parecer nosotros estamos como mentirosos de estarles diciendo una fecha y no la hemos cumplido, pero estas circunstancias se han dado y los recursos no han sido completos, por lo tanto no hemos podido cumplir. ¿Cuándo se entregaría? Pues estaba programado para que lo entregáramos en septiembre, con estas circunstancias que se dieron de todos inesperados, pues estábamos creyendo que a fines de año hay posibilidades de que se entreguen una buena cantidad. Ante el retraso que sufren las casas que entregarán, ya no a quien más lo necesite, sino a quienes ahora cubran. El perfil exigido por las aseguradoras sería hasta diciembre, cuando se entreguen solo 100 casas de las 450 que se tenían proyectadas para edificar desde hace ya varios años. Aceptó que debido a la constante migración que sufre solidaridad, ningún programa de gobierno no tendiente a otorgar vivienda, cubriría tal demanda.